¿Qué es el decreto 530 de abril 8 del 2020? Me paso otra vez a internet, ese es el Google Chrome y busco acá ese decreto, sí, decreto 530 de abril 8 de 2020 y buscamos este decreto y ese es uno de los tantos decretos por esas medidas que ha tomado el gobierno de Duque. Recuerden que en el portal aquí hay un documento que se llama entidades del gobierno nacional emiten normas para afrontar el COVID y ahí van quedando recopiladas esas normas que ha estado sacando el gobierno de Duque. Entonces el decreto 530 de abril 8 del 2020, si a ustedes les afecta porque trabajan con fundaciones y leen por favor este artículo primero que dice exención transitoria del gamen a los movimientos financieros y puedo usar aquí otra vez el lápizito y señalar, sí, y dice por el tiempo que perdonen las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica que trata el 4 de 17 del 17 de marzo estarán exentos del gamen a los movimientos financieros GMF, los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial de las cuentas corrientes y de ahorro constituidas en entidades vigiladas. Para efecto de esta exención, la entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial deberá marcar como exención del gravamen ante las entidades vigiladas por el cementerio financiero las cuentas corrientes, pero eso tiene unos requisitos, ¿sí? Y acá abajo están los requisitos, entonces se leen los requisitos porque acá están requisitos para la presencia, para la presencia de la atención de que trata el artículo, la entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial frente al régimen tributario especial de su representante legal deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos, solicitar por escrito la entidad financiera, manifestar ante la entidad financiera bajo el gran juramento que los retiros de las cuentas corrientes y ahorro a marcar serán destinados única y exclusivamente, es para esto, para cuando hagan los retiros que tienen este propósito, única y exclusivamente, dice, única y exclusivamente para los propósitos previstos en el artículo primero del presente decreto legislativo, o sea, para poder hacer obras sociales que hacen las fundaciones en estos momentos. ¿Listo? No es para pagar sueldos ni nada, es para las obras sociales que hacen las fundaciones. Entonces se acaban de leer los requisitos que estableció este decreto que le da esta exención transitoria del GMF a esas fundaciones y que estén en el régimen tributario especial. Gracias. 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 Gracias.